El pésimo estado del corredor de carga de Cartagena llamó la atención en el Consejo Distrital. La falta de proyección por parte del gobierno distrital anterior, según dicen, es uno de los puntos que originó la situación actual. La omisión del gobierno anterior, al momento en que se entra a definir que la TIR había alcanzado su máximo valor, debió automáticamente mirar la proyección de cómo iba a sostener y a mantener la vía del corredor de carga. Hoy el actual gobierno ha determinado que una vez recibida a través de la reversión del contrato la vía, el mantenimiento nos costaría 18 mil millones de pesos. El mal estado del corredor de carga pone en jaque la competitividad de Cartagena. Para este caso, será importante que se junten varias voluntades en pro de recuperar la malla vial. Hay que integrar a los transportadores, hay que integrar a los puertos, hay que integrar a los empresarios. ¿Por qué? Cada día que la vía se deteriora más, pierde competitividad la ciudad en materia del transporte de la carga y pierden las comunidades aledañas a los sectores hoy del corredor de carga, con tráfico, con malas vías, con prestaciones del servicio del transporte público de manera irregular, como son Arroz Barato, Policarpa, Albornoz. Por eso, invitan al distrito para que se establezca, de manera diligente, cuál va a ser la alternativa jurídica para intervenir el corredor. ¿Cuál es la alternativa jurídica? Donación, compensación tributaria, realmente la administración o valorización por beneficio específico. Hay que entrar a determinar cuál es la solución jurídica que le permita a la administración distrital tomar una decisión en torno al mantenimiento. Ingresos corrientes es la alternativa más próxima que ven desde el Consejo para que se faciliten los recursos a invertir en la recuperación de la malla vial de carga pesada. La salida de la administración inicialmente para este año puede ser buscar a través de recursos de ingresos corrientes, los cuales se han dado a través de las diferentes incorporaciones y la aprobación del presupuesto a la vigencia 2024, recursos que deben estar en el despacho del alcalde y que el despacho del alcalde tomará la decisión si lo sigue haciendo por valorización, que es la encargada hoy de la disolución y liquidación de este contrato de concesión, o si lo hace directamente por infraestructura, o si el alcalde decide hacer un convenio interadministrativo. Mientras tanto, desde la alcaldía están a la espera del resultado diagnóstico realizado a todo el corredor de carga, para entonces tener clara la hoja de ruta a seguir en cuanto a la recuperación del corredor de la ciudad.